Eso también lo critica la burguesía, porque la burguesía no nos quiere a nosotros, a los militares, y mucho menos a los militares bolivarianos, que nos va a querer a Laguna, mucho menos a los militares revolucionarios, nos odian. Pero de manera general a la Fuerza Armada, la burguesía siempre la ha visto como unos tontos ahí, unos bobotes y bobotas, para ser utilizados en defensa de sus intereses. No decía Betancur, pues, a los militares, mucha caña, mucha caña, mucho cobre, corrupción, y la otra C. Rómulo Betancur lo dijo, lo decían, los adecos, pues. Y entonces, así, lograron degenerar parte de una Fuerza Armada que nació al calor de una revolución continental. Como dice Ramos, Jorge Abelardo, allá en Ayacucho, cinco mil jóvenes nada más, allá llegaron. Y le dieron la estocada final. Pero fueron cientos de miles de jóvenes.